qué tal amigos el día de hoy 27 de noviembre de regreso del feriado de eeuu el dólar cotiza mixto frente a las monedas de economías avanzadas destacando que las europeas podrán posicionar ese alza en la sesión de hoy sin embargo el billete verde tiene sus ganancias frente a las monedas emergentes previo a la apertura esto a pesar de las presiones bajistas que vimos durante el overnight y el peso le permitieron perforar de nuevo el lugar de las 20 unidades en la agenda económica el ineji publicó los resultados de la balanza comercial durante octubre que cerraron el mes con un superávit de 6.224 millones de dólares gracias al crecimiento mensual del 4.81 por ciento de las exportaciones el peso inicia la sesión con una expresión del punto 1 por ciento cotizando en el nivel de las 20 con 5 unidades el euro por su parte presentó una prestación del punto 0.9 por ciento cotizando en 1 con 192 unidades ubicando los niveles de soporte en 19.85 y resistencia en 20.30 para la sesión de hoy mi nombre es Luis Orozco y soy analista económico en Mónicos